¿Qué pasa con Rusia? En el invierno, estamos ya en noviembre, estamos en pleno otoño, pero un otoño crepuscular y en un mes ya empezarán los fríos, los fríos intensos que se dice ya están en Ucrania. ¿Qué va a suceder? En fin, hagámonos la ilusión de la retirada de Rusia y el cambio en mucho de la economía del mundo. Probablemente Rusia quiera venderle gas y quiera venderle petróleo a Europa como se lo venía vendiendo y que Europa aprenda la lección y que no se deje convencer de los partidarios de un ecosistema de mentiras que se basa en el dominio de todos estos recursos naturales por parte de las fuerzas comunistas. En Colombia recordamos lo que nos dijo Cristian Garcés sobre el norte del Cauca y sobre el ataque a las plantaciones de Smorfit Cartón de Colombia. Cuidado, no podemos sentar el precedente de que a las firmas transnacionales que siembran en Colombia, trabajan en Colombia, desarrollan el país, crean empleo, crean no solamente fuentes de trabajo sino fuentes de enriquecimiento. Las estamos moliendo a palos por parte de unos bandidos que no tienen ninguna compensación, llamémosla de alguna manera, por parte de las fuerzas militares y de policía. Cuidado, en octubre tuvimos una inflación muy alta en los Estados Unidos, miren ustedes lo que son las cosas, si no tuviéramos las cifras anteriores sería una inflación desbordada del 7.7%, los Estados Unidos no están acostumbrados sino a cifras del 2 o del 3% anual. A eso se orientan las políticas económicas, 7.7% es más del doble de lo que sería para ellos tolerable, pero comparado con las cifras anteriores da muy buena impresión. Muy buena impresión, puede estar terminando la recesión en los Estados Unidos, una recesión que viene acompañada por inflación y que es muy peligrosa para la salud económica de ese gran país y que es la salud económica del mundo que depende de la economía norteamericana. Goldman Sachs es optimista frente a la recesión en los Estados Unidos. Normalmente recibíamos noticias y muy malas noticias de parte de los analistas de la economía, ahora empezamos a recibirlas por lo menos, por lo menos, con celadoras. ¿Qué deudas de Icetex con interés cero? Regalo de dinero, están regalando dinero. ¿A quiénes? Pues el gobierno dirá, ¿a quiénes? Que no haya favoritismos, que no haya injusticias. Es el dinero de todos los colombianos el que se está regalando. Ese cuento de que créditos de Icetex con cero interés y nadie paga, alguien tiene que pagar el interés de ese dinero. Estamos en una temporada de lluvias como no la veíamos hace mucho tiempo. Octubre y noviembre son meses de invierno, la primera parte de diciembre, pero se está hablando de que esto puede durar mucho tiempo después. Sería catastrófico para la economía los derrumbes. Se habla de que en Barranquilla cayeron 600 viviendas. En Barranquilla, en gran parte de los departamentos del país, en muchísimos municipios colombianos, las lluvias están trabajando sin pereza por acabar con el medio ambiente, pero para acabar con la economía y con los bienes de muchos colombianos, especialmente de la gente más humilde. Hay un desplome de las criptomonedas en el mundo. Nunca le tuvimos confianza a ese sistema. Las monedas tienen siempre un respaldo. Alguien las emite, alguien las controla, alguien las maneja, alguien responde por las monedas. Las monedas conocidas en el mundo entero son así. ¿Quién responde por las criptomonedas? ¿Cuál es el banco central de ellas? ¿Cuál es una organización a quien uno se pueda quejar en materia de criptomonedas? A nadie, a nadie. Ese es un puro fenómeno especulativo. Y en este tiempo, las criptomonedas están cayendo de precio y han empobrecido a muchos, que probablemente se habían enriquecido antes con el aumento especulativo del precio de las criptomonedas. Y estos... ...están interesados en el asunto, que deben ser muchos, muchísimos. El dólar está a 4.813 pesos. Llegó a estar a 5.000. Es decir, está a casi 200 pesos por debajo de la meta que tuvo el dólar. O del punto en que llegó a su máxima expresión en Colombia. Está a 4.813 pesos el dólar. Amigos, tenemos que seguir muy de cerca el tema de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania le ha causado un impacto feroz a la economía del mundo, a la paz del mundo. La invasión de Rusia a Ucrania ha sido uno de los fenómenos políticos y militares más dramáticos de nuestra historia reciente. Y eso parecería, parecería que está por acabarse. En Gerson definitivamente no quedó un soldado ruso. Recibieron la orden de retirarse y se fueron. Y el ejército ucraniano está tomando la ciudad y está tomando sus alrededores. Y se supone que será una de las ciudades rusas. Pues no hubo tal Rusia abandonando las ciudades de Ucrania que había invadido. Y especialmente esta, la ciudad de Gerson. De manera que pendientes, amigos queridos. Pendientes de muchas cosas. Y pendientes de lo que está pasando en el Brasil también. En el Brasil hay una corriente de pensamiento muy importante. Que dice que hubo fraude y que Lula da Silva fue elegido por el voto electrónico y no por los brasileros. Brasil es el grande país de Sudamérica. Tiene dimensiones continentales. Uno de los grandes países del mundo. Uno de los países que llaman BRICS. Que es una economía gigantesca. La economía brasilera. Pues está en una situación muy compleja. Porque han llegado las manifestaciones que causan mucho daño. Mucha parálisis. Mucha dificultad. Porque mucha gente en el Brasil siente que fue el voto electrónico el ganador. Y no el voto de los ciudadanos brasileros. Grave cosa, ¿no es cierto? Grave cosa. Ya nos hablaba el que quiera repasar la hora de la verdad de hoy. Le recomendamos que repase las declaraciones de Eduardo Vitar. Que fueron muy al comienzo de la mañana. Y tenemos que repasar también lo que está pasando en el norte del Cauca. Cuidado con Smorfit Cartón de Colombia. Una de las firmas que más ha contribuido al bienestar y a la paz. En zonas muy alejadas. Con algo que no se hace en grande escala sino por Smorfit. La reforestación del país. Es cartón de Colombia. Cuidado. Cuidado con permitir que vengan unos bandidos a acabar o a poner en tela de juicio. Siquiera la inversión de Smorfit en Colombia.